El poeta y escritor Miguel Arteche escribió el poema Canción para la Mano de Francisca, el que fue musicalizado por el compositor Eugenio Rengifo. Canción para la Mano de Francisca es interpretada por Los Guasos de Algarrobal. ¡Gracias! 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 Madrigal de la Virgen es interpretado esta noche por Sergio Lillo. ¡Gracias! 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 del cerro de Esparrama su caricia de luz sobre Santiago esa mano de piedra y hermosura esa mano de piedra y hermosura esa mano materia modelada por la mano del hombre piedra pura que semeja la forma de la mano esa piedra que antes de ser mano de pura luz en virgen alcanté hija del sol sustancia grande y hermosura la lumbre enamorada del amor en la forma conservada esa mano de amor sobre Santiago pétalos en el aire se columpien casi vuelo en la sombra y casi lumbre madre nuestra celestia de María milagro de la estrella derramado en cielo en cielo y cerro virginal malo casi de piedra casi mano y vuelo madre nuestra celestia de María en lo alto del cerro virginal alumbrando la noche de Santiago mano de luz de paz y de memoria pétalo que en el aire se columpia en silencio de paz y de esperanza esa mano de piedra y hermosura madre nuestra celestia de María madre nuestra celestia de María madre nuestra celestia de María milagro de la estrella derramado en cielo y cerro virginal paloma casi de piedra casi mano y vuelo madre nuestra celestia de María en lo alto del cielo vigilante alumbrando la noche de Santiago mano de luz de paz y de memoria pétalo que en el aire se columpia en silencio de paz y de esperanza esa mano de piedra y hermosura madre nuestra celestia de María madre nuestra celeste de María madre nuestra de la vida de la vida el poema se llama Madrigal de la Virgen escrito por Nina Donoso la música fue compuesta por María Angélica Ramírez y la interpretación fue de Sergio Lillo tercer tema de la competencia Diego Barros Ortiz escribió Chile de mil caminos poema que fue musicalizado por el compositor Vicente Bianchi Chile de mil caminos es presentado en la interpretación de Antonio Zabaleta patria de don Bernardo Chile de los copihües y de la cueca Chile de mar y cielo montaña y viento tierra de la esperanza patria del hombre libre cuna de Prat y Condel de Frecia y de Gabriela patria del guaso diablo Chile de mil caminos valle de los poetas Chile de mil caminos las mujeres hermosas las pampas y los trigos tierra de la esperanza Chile de con el vino Chile de la bandera y la estrella en un rojo azul y blanco apresionada tierra de cordillera a luz y fuego tierra del hombre libre y su esperanza tierra de la esperanza patria del hombre libre cuna de Prat y Condel de Frecia y de Gabriela patria del guaso diablo Chile de mil caminos valle de los poetas Chile de mil caminos las mujeres hermosas las pampas y los trigos tierra de la esperanza Chile de cobre y vino victoria de la Franca Tina